Música Quería compartir este caso de una joven que llegó a la tienda que realmente me llegó mucho al corazón Fíjense, ella llegó con una pena de amor de excepción amorosa y bueno, me puse a conversar con ella para saber por dónde podíamos llevar ese corazón herido ese corazón enamorado apenado y triste porque realmente daba mucha pena como ella estaba pasándolo Entonces, él le dijo, cuéntame, cuéntame tu historia y aquí se las cuento Ella se había enamorado con un joven de Bolivia y finalmente ella se va a Bolivia a verlo porque estaba en enamores, él venía, ella iba hasta que ella decide, bueno, tomar sus maletas e irse a Bolivia con él y se fueron a una ciudad X donde estuvieron viviendo una época juntas y ella me lo contaba de una manera tan linda como compartían en la sala, los momentos que salían como pasaban por el campo, etcétera, etcétera de cosas pero hasta que tuvo problemas él con la familia o sea, su familia no estaba de acuerdo con que estuviera con esta joven y finalmente, tanto problema, ella decide terminar con él y regresarse a Perú y es aquí donde ella llega conmigo y ella me lo contaba con tal lujo de detalles que yo le pregunté, ¿y hace cuánto tiempo ha sido? Y ella me respondió, hace 15 años ¿Ustedes se pueden imaginar una persona enganchada por 15 años con un amor que no correspondió? 15 años donde toda su autoestima, su amor propio sus ganas de amar, su sensualidad simplemente se habían dormido entonces habíamos que comenzar a trabajar con ese amor con ese corazón, con esa autoestima y por supuesto, hay aceites esenciales que realmente te acoge, te alivia, te protege te envuelve, te cautiva comienzan a destilar las emociones porque llegan a tu esencia que es lo que yo deseo entonces ahí comenzamos a trabajar con geranio y el anilán, el narciso, las rosas para el sándalo también están todos ellos son aromas o aceites esenciales que de una otra manera te hace nuevamente que el corazón comience a latir y paralelamente, por supuesto teníamos que trabajar con feromonas para empoderar a la persona y para que comience a segregar sus propias feromonas porque hay situaciones como esta personas que han sufrido de bullying personas que han tenido un mal amor una decepción amorosa que lo que hacen es que toda su autoestima se esconda yo he tenido casos que a mí me sorprendió mucho de una joven que llegó también igual era muy buena profesional pero su autoestima estaba muy por debajo ella me contaba que incluso en el colegio sus amigas le decían cuando pasaba el coche de la basura le decían oye escóndete, escóndete porque ahí viene el carro de la basura y ella no entendía hasta que lo entendió o sea, le estaban diciendo oye, eres tan fea tan poca cosa que va a pasar el carro de la basura y te van a llevar con ellos o sea, prácticamente le estaban diciendo que era basura te puedes imaginar a una joven a una niña no sé cuántos años tendría cuando le harían eso entonces todo eso influye así que estas son combinaciones que nosotros podemos irlas trabajando en esencias y aromas feromonas con aceites esenciales para varias situaciones si tú has sufrido bullying tienes alguna decepción amorosa alguna pena que te haya hecho hacer que toda tu autoestima baje esencias y aromas yo soy Pamela Ruiz y estamos listas para poder atenderte asesorarte y crearte el perfume que tú necesitas ya es momento que comiences nuevamente a vivir gracias y gracias aquí gracias